Soñé que nada importaba sino tenernos, que no había antes ni después. Todas tus sonrisas de todos los tiempos eran del presente. Estaban presentes en mí mientras arqueabas tu cintura para estar conmigo, como si fueras a llevarme a un mundo a descubrir. Tu boca hizo de pronto un gesto que reflejaba la fuerza tremenda con la que me apretabas a ti. Me dabas un beso profundo y fuerte con los labios dilatados y era de pronto la sonrisa más profunda de tu ser, la que brotaba por tu boca. Me tenías en ti como se tiene una idea plena, que da gusto y obliga a sonreír. Me tenías como se guarda algo que parece ajustarse perfectamente a tus sueños en ese instante. Y en ese instante solo importaba tenernos. Era tuyo para siempre, mientras duraran tus dos sonrisas. Tu presencia sonriente me explicaba cómo en el amor lo de arriba puede estar abajo, lo de antes puede ser futuro y lo que vendrá historia. Y yo quería morder la comisura de tus labios, la parte más fugaz de tu boca, la que solo con la punta de la lengua podía saber que tenía sabor a sonrisa plena, doble, obstinada, irrepetible.